Bueno, primero que nosotros no estamos notificados, aún no nos ha llegado nada, pero sí podemos plantear que en este momento nosotros veníamos a presentar los papeles que nos han pedido para presentar la ley de expropiación de tierras. Más allá de esto, era de esperarse, nosotros ya lo estábamos esperando en el barrio obrero que cuando se arreglaban las cosas en el Tribunal Superior iba a salir la orden de desalojo. Pero esto obviamente, si bien no está la firma de Abcarián, está el sello. Nosotros ya lo veníamos viendo, lo discutimos en su momento. Y bueno, esto es lo único que demuestra que la justicia, en vez de defender a los más humildes o estar desde el lado de los más necesitados, está del lado siempre del que tiene otros intereses y defiende la propiedad privada. Bueno, ordenan desalojo en caso de no lograr una mediación para que ustedes abandonen ese sector. Y además anuncian que lo hicieron en forma clandestina, es decir, en horario nocturno. Bueno, en principio el asentamiento se formó a las 3 de la tarde. El lugar no tenía cerco perimetral. Nada de lo que pueden haber dicho dentro de los parámetros normales. Pero bueno, ellos no sé de qué lugar se pueden haber tomado. Capaz que se confundieron y pensaron que era otro asentamiento. Nosotros el asentamiento del barrio obrero se asentó en el lugar a las 3 de la tarde. Pero bueno, no voy a dar explicaciones sobre el tema porque ellos dicen que hay clandestinidad. Bueno, tendrán que probar que hay clandestinidad. Nosotros creemos que esto es una muestra más de que la justicia trabaja para los poderosos. ¿Judicialmente van a hacer algún tipo de recurso a la Corte Suprema o van a finalizar con eso esperando la mediación y tratando de arreglarlo con la ley de despropiación que espera que se apruebe en el Consejo Deliberante de Chipoleti? Yo creo que ahora en el marco de que la justicia también de alguna manera plantea que intervenga el gobierno municipal, provincial y nacional, plantea una mediación. Vamos a ver, vamos a asentarnos en esa mediación a ver qué es lo que proponen. Nosotros de ahí no nos vamos a ir. Es más, para nosotros es terrible y amenazante para algunos el hecho de decir desalojos forzosos. Sabemos lo que significa, ya pasó en el americano, ya ha pasado en Jujuy y en otros lugares del país, lo que significa la palabra forzoso. Quiere decir que se puede llevar víctimas, o sea, personas víctimas. Nosotros, esa palabra, la palabra forzoso, la repudiamos y entendemos que no podemos aceptarla bajo ningún concepto. Es más, hay tratados nacionales e internacionales que fijan concretamente el no a los desalojos forzosos en cualquier lugar de Latinoamérica. Entonces, que el Superior Tribunal de Justicia lo plantee, ya es un atraso para este Superior. Al contrario, nosotros no nos vamos a ir de ahí, vamos a ofrecer resistencia, la vamos a pelear desde el lugar que tenemos, como lo hemos hecho durante estos 4 o 5 años que vamos a cumplir en abril del año que viene.